Así que los pobres tienen hambre, que me coman bien los dos huevos. No, pará, flaco, eso no dijo María Antoñeta. Ah, ¿no? ¿Y qué concha dijo? Les dijo, si tienen hambre, que coman pasteles, viejo. ¿Sabés qué? Que coman pasteles. Capaz, alguna vez en tu vida escuchaste la frase que coman pasteles, frase que dijo María Antoñeta, la última reina de Francia. El tema es que responder eso era bastante picante, porque la verdad no es que el pueblo se estaba cagando de hambre porque sí, sino que o había escasez o no tenían los suficientes recursos para comprar, o no sé, miles de motivos, y que responder eso era como boludearlos, básicamente. Además, hay que tener en cuenta que todo eso sucede en un clima revolucionario, tipo, está por estallar la revolución francesa, se está por ir todo bien al carajo, y decir que coman pasteles era como picantearla, tirar la última bomba ahí. Obviamente todo se iba a ir a la mierda, y de hecho sabemos que el rey no terminó muy bien, que digamos. Pero pará, me estoy yendo para otro lado, eso es otra historia. La cuestión es, ¿dijo eso la última reina de Francia? ¿Dijo que coman pasteles y a la mierda? Veamos. La frase original, así viene al omelette du fromage, es Qu'il mange de la brioche. Que traducido sería algo así como que coman brioche. Lo cual es bastante hijo de puta porque el brioche era un pan caro para la gente, no podía comprarlo cualquiera. Así que la frase ya de entrada es bien desorete. El tema es que Jean-Jacques Rousseau, el famoso sociólogo, y bueno, demás títulos que seguro tienes, viste que la gente de antes era todo tipo, no sé, historiador, sociólogo, politólogo, científico, geógrafo, estrella de porno, no sé, 20.000 boludeces. Y acá estoy yo, creador de videos de YouTube. Bueno, pará, no te rías que seguro vos sos peor o igual que yo. Retomo. Jean-Jacques Rousseau, en uno de sus libros escritos como en el 1760 y pico, el tipo rescata las palabras de una supuesta gran princesa que dijo eso, que coman brioche. ¿Tenés hambre, flaquito? Come brioche. Bueno, si no te gusta, te va. Entonces, ¿de dónde viene la atribución a María Antonieta? Y, viste, la historia la suelen escribir los que ganan. Y María Antonieta ya estaba bastante muerta como para defenderse, así que esa frase se la atribuyeron post-estallido de la revolución y toda la bola. Como que dijeron, necesitamos algo para avivar esto, que ya somos partidarios de la revolución. Y bueno, varios historiadores hicieron eso. Pero en la época en que estuvo viva María Antonieta no se tiene ninguna noticia de que haya dicho eso realmente. Ahora, ¿esto significa que era súper buena la mejor reina del mundo? Y no, flaco, no seas pelotudo. Claramente María Antonieta era de la realeza. Están en otro nivel de vida y mucho más en esa época. No es que es amiga de los pobres y desamparados. Tenían otra realidad. Entonces, es por eso que justamente atribuirle esa frase no es tan descabellado, porque es como decir, y mira, no lo dijo, pero lo pudo haber dicho tranquilamente. Es como esa fake news que te comes en Twitter porque decís, no, esto lo dijo post-a, y después te enterás que no, pero lo triste es que pudo haberlo dicho post-a. Entonces, ¿qué se logra con esto? Y bueno, avivar justamente la revolución. Hacerle creer a la gente que eso sí se dijo, y bueno, claramente la bronca va totalmente dirigida a la realeza en este caso. Eso es manipular la historia, básicamente. Ahora, ¿hay más datos para saber que esta frase no fue dicha por María Antonieta? Y sí, primero, eso de que la frase ya tenía cierto tiempo antes de que María Antonieta pudiera decirla conscientemente. Y después, hay otros hechos históricos que nos dicen, bueno, sí, che, está medio jodido que haya dicho eso. Por ejemplo, no hubo periodos de hambruna muy pronunciados durante el reinado de Luis XVI, solo dos, aunque es verdad que uno fue antes de la revolución, o sea, un año antes de la revolución. Esto nos puede hacer pensar, uh, sí, capaz lo dijo, pero, 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 tenemos las cartas que María Antonieta le escribió a su familia, y la loca estaba preocupada por la situación, o sea, no le pasaba por al lado. El tema es que públicamente la reina, tipo, a los ojos del pueblo, como que la veían como fría y extravagante. Además, era austríaca, y eso como que no le gustaba a los franceses. Entonces la bronca estaba fácil. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que la historia se dio como se dio, el rey terminó guillotinadísimo, y bueno, claramente habría descontento con la realeza. Ahora, la frase la dijo, y no. Así que la próxima vez que veas por ahí que citen eso como si lo hubiera dicho María Antonieta, puedes aparecer ahí con la actitud de insoportable que nadie quiere en esta vida y se cree más importante que los demás, y decir, de hecho, esa frase no fue dicha por María Antonieta. Y así, seguramente te van a querer como la querían a ella. Si llegaste hasta acá, copate, seguime, dejar un comentario, un me gusta, no sé, hace todas esas cosas que haces de muy buena onda. Yo soy Fibito, y te espero en el próximo video. Chau.